La tradicional caravana del zorro está a solo cuatro días de emprender su viaje anual, en el que además representantes de los récord Guinness estarán presentes para testificar su intento por establecer un récord histórico como la peregrinación con más motociclistas en el mundo. Ante el colosal evento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró una alerta amarilla institucional y anunció un plan preventivo que incluirá 200 colaboradores de entidades como la PNC, la PMT, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Ministerio de Cultura. El organizador de la tradicional peregrinación, Eddie Villadelón el Zorro, explicó que es un recorrido de 444 kilómetros y da inicio en la Plaza de la Constitución para tomar la ruta hacia el Atlántico y concluir en Esquipulas Chiquimula. El representante de Castrol, Mario Montenegro, es el promotor de que la Caravana del Zorro establezca el récord Guinness y explicó que la entidad envió una nota con los requisitos para lograr esta marca mundial. Esta norma contempla que todos los participantes deben utilizar el casco de seguridad, no deben viajar más de dos pasajeros por motocicleta, deben usar la pañoleta oficial del evento y portar su licencia vigente. Asegúrate de buscar vías alternas el sábado durante la mañana y buena suerte a todos los peregrinos.